La idea de armar esta conferencia de prensa tiene que ver con el armado de la temporada, nuestra primera temporada en la gestión, donde queremos contar cuál es el criterio de trabajo que hemos adoptado, los eventos que ya se han cerrado, los que estamos terminando de redondear, los conceptos que queremos cambiar respecto del contacto con el turista, la información que queremos destacar, conseguir de los turistas, ya que no tenemos información anterior que nos diga qué tipo de turista es el que tenemos en GESEL y cómo está en cada una de las playas. En función de eso hemos diseñado un plan de trabajo que más allá de los eventos puntuales y de las situaciones que nosotros estamos acostumbrados a tratar en GESEL para alagar o agasajar a nuestros turistas, también buscamos que tenga una pata útil que nos permita tomar decisiones a futuro, entendiendo qué es lo que GESEL hoy está recibiendo como turismo nacional y probablemente algo internacional. En ese sentido, más allá de las estadísticas que se están manejando, básicas de ocupación y de entender lo que queremos es profundizar un poquitito y saber quién es nuestro turista. Con eso, como charlábamos recién, hemos diseñado un plan de trabajo en el cual vamos a buscar conocer quién es ese turista y a partir de ahí abocarnos a canalizarlo de alguna forma, de una forma mucho más clara para que en una próxima temporada o en próximas acciones tengamos la tranquilidad de saber que estamos tomando la mejor decisión posible.